Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual te voy a explicar los nuevos componentes del modelado de negocio. Mi nombre es David Yosho Valgalindo y es la materia de modelado de negocio. ¿Qué vamos a ir? Los nuevos componentes del modelado de negocios son segmento del mercado, propuestas de valor, canales, relación con el cliente, fuentes de ingresos, recursos, clave, actividades, clave, asociaciones, clave y estructura de coste. Todas estas son muy relacionadas a la mercadotecnia. Así que vamos a explicarlas a continuación, cada una de ellas y vamos a dar unos ejemplos pequeños de cobre cada una. El segmento del mercado. El segmento del mercado son todos los clientes que va a estar dirigido a nuestro producto. Y para segmentar el mercado hay varias técnicas, aquí te muestro algunas. Es mercado de masas, nicho de mercado, mercado de segmentado, mercado diversificado y plataformas multilaterales. La propuesta de valor. La propuesta de valor no es otra cosa que simplemente los productos. Como aquí vemos tenemos varios productos y estos productos nos satisfacen alguna necesidad o nos resuelven un problema. Por ejemplo, la necesidad de comunicación, tenemos las computadoras, los smartphones. Si tienes una necesidad de hacer ejercicio, pues tenemos la empresa. Ahora, si tenemos un problema de que tú te quieres aislar de todo el mundo, pues pon unos audífonos y listo. Con cancelación de audio, te aísla. Te aísla muy bien. Ahora, los canales. Los canales son los medios por los cuales nos va a llegar nuestro producto. Y acá tengo dos. Uno que es un anaquel, un estante, donde están los productos y nosotros vamos a ir a él y agarramos los productos. Y tenemos el más reciente, el e-commerce. Bueno, ya no es tan reciente, pero último, por lo mismo de la pandemia, se ha visto más beneficiado este canal. Todo el e-commerce se ha visto beneficiado. La relación con los clientes. La relación con los clientes se divide en tres partes. Que es la captación de clientes. Que es la, cómo vamos a hacer que llegue el cliente a nuestra tienda. Por ejemplo, han visto al Simi bailando. Es una forma de captar de clientes. Otra forma es que tienes tu cocina afuera para que te volteen a ver. La fidelización de clientes. Que esto es, por ejemplo, lo que hace mucho Mac. Con Apple, con sus productos. Ya una vez que compras un iPhone, ya todo tu día te va a hacer de iPhone. Si es muy sencillo de usar, ya se te crea esa fidelización. La estimulación de las ventas. Bueno, aquí en la estimulación de las ventas, tenemos varios apartados. Que es por un asistente personal. Un asistente personal exclusivo. El autoservicio. Servicios automáticos. Comunidades. Creación colectiva. Ahora, a lo mejor muchos nos hemos topado con la asistencia personal. Por ejemplo, cuando vas a un centro comercial y está una demostradora de un producto. Y te recomienda ese producto. O cuando vas, no sé, a una tienda de sacos. Y tienes una asistencia personal exclusiva. O sea, que el vendedor va a ir de esta zona. A este traje, con estas medidas. En la parte de autoservicio, pues, hemos visto ahora que ya hay las practicajas. En el banco este de TVA. Y en el cual es mejor. Tú ya vas directamente ahí y haces tu pago. Y ya no necesitas ir con un cajero. Este también se va mucho con servicios automáticos. Pero un servicio automático podría ser la domicilación de los cargos. O sea, ya ahorras de ir al banco a pagar algo. Las comunidades. Esto ya es últimamente más nuevo. Porque en las comunidades es cuando ya el que ofrece el producto, te lo da a alguien. Por ejemplo, a un streamer. Por ejemplo, el Red Bull, ¿no? Te lo da a un streamer para que lo tenga aquí de fondo el Red Bull. Y entonces tu comunidad, que es streamer, va a conocer el producto, ¿no? Y creación colectiva, lo que decía aquí es de... Se basa mucho en las opiniones de los consumidores. Por ejemplo, en Amazon, cuando tú compras un producto, te dice, evalúa el producto, ¿no? Y te pone ahí de cero a cinco estrellas, ¿no? Bueno, de uno a cinco estrellas. Y tú puedes escribir un comentario. Y en el cual esto se basa en la creación colectiva. De todos los que compran ese producto, se van haciendo la idea para el otro que venga. Y pueda ver las reviews. Y diga, ah, este producto no conviene. Porque a varias personas ya les ha parecido. Bueno, aquí estamos viendo la fuente de ingresos. La fuente de ingresos no es más que nada que el flujo de caja. ¿No? Cómo entra y sale el dinero dentro de la organización. Y aquí voy a hacer rápidamente un ejemplo con una distribuidora de autos. En el cual el flujo de caja se puede dar por dos, ¿no? Uno, que son los ingresos por transacciones derivados del pago. ¿Qué es esto? Pues sencillamente, tú cuando vas y compras un coche, tú vas y les das el dinero ahí. ¿No? Ese es un flujo de transacción, ¿no? Pero hay otro. Ingresos recurrentes derivado de pagos periódicos. En este caso es cuando tú vas a darle mantenimiento a tu coche. Entonces este es uno recurrente. Porque tienes que darle el servicio a cada cierto kilometraje. O cada cierto tiempo tienes que ir a hacerle el servicio. Así que este es un ingreso recurrente. Vamos a ver los recursos claves. Los recursos claves son, o bueno, pueden ser físicos, económicos, intelectuales y humanos. O, bueno, en este caso, para que puse una imagen, ¿no? Representando a cada uno de ellos. Estos están presentes en todas las organizaciones. Sigan, chicas medianas o grandes, siempre están ahí. Ahora, las actividades claves. Son las acciones que debe de hacer una empresa para tener éxito. Son los pasos para crear y ofrecer la propuesta de valor. Y esto ya lo hemos venido trabajando en todas las asociaciones. Que son nuestros diagramas. Que son la secuencia de pasos para crear un producto o un servicio. Estas son las actividades claves. Asociaciones clave. Bueno, en este caso, como su nombre lo dice, son. ¿Cómo te vas a relacionar? Y también tenemos otro tipo de relaciones. Que son las alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. Tenemos la competición. Que es cuando dos empresas son competidoras, se unen. En joint venture. Joint venture es un término muy mercadológico, muy mercadotecnico. Pero no es más que nada de que tú tienes una empresa, yo tengo una empresa. Pues vamos a unirnos para tener así una aventura juntos. Bueno, creo que es lo que se explica yo. Es para ti. Así. Y vamos a relaciones cliente-prevedor. ¿A quién está? Esto es como más para que tú como empresario o tú como proveedor tengas confianza. ¿Por qué? Porque tú como proveedor a tu cliente le vas a ofrecer, te voy a entregar tus productos. O al revés. La empresa te va a decir, yo quiero mis productos tal y tal. Tú como proveedor vas a decir, ah, perfecto. Ahí estás generando una relación en la cual ustedes van a ser beneficiados. Entonces, ya tienes asegurada tu venta y tú tienes asegurada tu mercadotecnico. O sea, tu materia prima. Y bueno, por último, pero no menos importante, la estructura de costes. Y bueno, estructura de costes que nos está refiriendo son todos los costos que implica la puesta en marcha de nuestro modelado de negocio. Y bueno, aquí tenemos seis tipos de estructura de costes. Según el valor. Aquí en esta es el... Podríamos decir que entre más caro, más premium tu producto. Este es uno. Puede ser un iPhone, ¿no? Que un iPhone te cuesta, ¿qué? ¿30 mil pesos? ¿40 mil pesos? Y sí. Están carísimos. Ahora, el segundo puede ser según los costes. Aquí tú ves cuánto te cuesta producirlo y en cuánto lo estás vendiendo. Costos fijos. Entonces, aquí este no va a depender de tu nivel de producción. Pueden ser tus salarios. Puedes producir un coche, pagar los salarios. Puedes producir 100 mil coches y pagar el mismo salario. Los costos variables. Este sí va a funcionar tu producción. Si tú vas a producir un coche, vas a gastar un tanto de energía eléctrica. Pero si vas a producir mil coches, ya te va a costar más energía eléctrica. Que van variando. Las economías de escala aquí es entre cuando tú más produzcas, más beneficios vas a tener. ¿Por qué? Porque tu materia prima vas a consumir más materia prima. Entonces, puedes conseguir un mejor precio porque estás comprando muchísima materia prima. Y las economías de campo. Eso también va relacionado con el tamaño de tu empresa. ¿Por qué? Porque si tu empresa ya es bastante grande, los mismos canales están produciendo tu producto. Puedes usarlo para 2, 3, 4 productos. Los que ya tengas hechos, los puedes utilizar ya esa, toda esa infraestructura que ya habías creado. La puedes utilizar para esta economía de campo. Bueno, estos fueron los 9 puntos. Así que deja tu like al video y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.